El pasado jueves fui una víctima más de Lampa costarricense, de una manera pues diríamos que violenta. El pasado jueves yo estaba muy tranquilo aquí en la morada de Tibás y salí a recoger en los escasos tres minutos que dura llegando la moto de una comida que solicité, muy tranquilo, muy feliz, yo pedí comidita, mi arrocito japonés, una cosa muy común, en los tres minutos que estuve afuera en la acera esperando la moto, pues pasa... ¿El arroz japonés cómo es? ¿Como arroz con sushi? No, es como el arroz cantonés, pero es japonés. Ok, ok. Sí, y me pasa un chata el cual me ha sacado un arma de fuego, tratando de quitarme mi teléfono, que era todo lo que tenía en la mano, porque uno sale con el teléfono nada más para atender al muchacho, ¿verdad? De la moto. A lo cual procedemos aquí, esto es lo que podemos llamar un acto de valentía, acto de... A que no lo recomiendo para nada, es una mezcla de valentía, adrenalina y estupidez. Ok. Las dos, las tres juntas. Entonces procedimos a forcejear. Ok. Empezamos a pelear, yo le agarro la mano donde tiene el arma por aquello que no me dispare, ¿verdad? Ya habías visto el arma y fue cuando tu cuerpo se abalanzó hacia el chata. Me le fui para adelante cuando vi que tenía una pistola apuntando hacia abajo. ¡Chis! Por alguna razón, el instinto mío fue agarrarle el arma para que no la levantara. Sí, claro, claro. Entonces se volvió una pelea a dos manos, a una mano cada uno. Obviamente yo como una tenía el teléfono, no sabía qué hacer, si tirarlo, si tirarlo al otro lado del muro, de acá, etc. Una opción hubiera sido pegarle con el teléfono. En una fracción de segundos que ocurrió todo, que fue muy difícil pensar. ¿Qué hiciste con el teléfono? Lo hice tirado lejos para que no lo pudiera agarrar. Ok, ok, está bien. Y ahí fue cuando en una de tantas... Este hijo puta teléfono no me lo roban. No le voy a dar gusto a este hijo. Sí, sí, sí. Esa fue mi actitud, no le voy a dar gusto. Madre mía, ese accionar es muy tonto, pero te comprendo perfectamente de por qué. Es cuando te cuesta tanto todo. Sí, no, y es que, es que, qué hijo puta, ¿verdad? Uno arriesga la vida por esa tontera, después a uno lo cagan y toda la cosa. Pero, pero madre, hijo puta, este, en esa situación, la cólera, la cólera que se siente es tanta. Sí, pero no hubo espacio para la cólera. No. Probablemente la cólera venga dentro de unos días. Todavía no ha llegado, todavía estoy en un modo muy pacífico y muy, 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 besos a todos y toda la banda. Estás en un modo paz y amor, por eso cediste a... Cuando me pegó, finalmente se suelta y con la cacha del arma de fuego, me pega en la cabeza de este lado. Spoiler alert, oye, vamos a adelantar la historia. Tengo en este momento cinco puntos de este lado. No tienes la foto que me mandaste. No la voy a enseñar esa foto. No la vas a enseñar, es muy, muy extra, muy diario la extra. Esta foto no la voy a compartir, porque no. Lo que sí puedo compartirles es la foto del hueco que está en la acera, del balazo cuando pegó en la acera. Porque hubo un balazo involucrado. El balazo fue cuando me pegó con una pistola, el arma se disparó. Entonces, eso significó que cuando el arma se disparó, yo no sabía qué me había pasado. Si me había baleado, si la bala me había rozado el cráneo, si simplemente pasó y escuché la detonación aquí. Entonces, el oído me quedó pitando por dos horas. Quedó con un zumbido de dos horas. Horrible. Lo cual te afecta el equilibrio. Ahí quien me salvó la vida fue el vecino que vive en la casa aquí, la que sigue, la que está afuera. Don Jorge se llama. Y el cual tenía un chopo y salió con un chopo pegando un par de tiros al aire. Y asustando al maestro. El cual salió corriendo. Apenas el maestro sale corriendo, yo me vuelvo a ver y tengo la mano chorreándome sangre. Entonces, yo no sé qué me pasó. En ese momento, mi accionar es como buen control freak, que hasta en emergencia soy control freak. Lo que pienso es, ok, probablemente me pierda el conocimiento en 20 segundos. Entonces, tengo que avisarle a mi vecino, Steven, el que vive acá, que traiga mis llaves, que traiga mi cédula. Y todo porque ya ahorita pierdo el conocimiento. Entonces, yo era nada más como accionar con todo lo que tengo en mi entorno. Aquí está el vecino que me salvó. Tengo que decirle cómo me llamo, quién soy, dónde vivo, yo vivo acá, bla, bla, bla. Tengo que avisarle al vecino que me traiga la cédula. Porque la puerta quedó abierta. Entonces, accioné todo eso cuando ya luego el bajonazo de adrenalina, así me mareé. Un toque. Sigo viéndome la vara y luego ahí el vecino me hace metido en la cochera de la casa de él, aquí a la par. Y me revisa rápidamente. Y se da cuenta que lo que tengo es una herida abierta, pero que no es lo que yo esperaba. Ahí fue donde te diste cuenta que no tenías un balazo. Que no tenía un balazo. O que me había rozado una bala o tenía fractura de cráneo o alguna cosa así, ¿verdad? Ajá. Esa es la parte más grave, digamos. Ya después de eso, cuando ya me hicieron sentado y me dieron un agua con sirope, ya me di cuenta que iba a estar bien. Digamos que era lo normal. El vecino me trae un paño blanco chiquitito, de este tamaño, para ponérmelo en la jupa. Ajá. Llaman a la ambulancia, llaman a la policía. En tres minutos llega la policía. Llegan cuatro patrullas. Cuatro Nissan Navara del año, escandalosas, que llegaron por alguna razón, tienen que frenar chillando llantas. Y para que sepan todos que ya llegaron. Solo cuando hay balazos llegan esos carepichas. Hay otra vecina, una señora grandota que vive en la casa que sigue, aquí saliendo, que dice que ella fue la que llamó a la policía porque reportó un fallecido. ¡Claro! Eso fue... Lo cual significa que para la policía costarricense nacional, un fallecido amerita cuatro patrullas. Sí, 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 sí. Porque el fallecido es peligroso, aparentemente. ¡Claro, claro! Y luego la propia doña me dice, es que aquí cuando asaltan, mejor es llamar y decir que hay un fallecido, porque solamente así llegan rápido. Eso fue lo que me dijo la señora. Desafortunadamente es un consejo que tenemos que pedirles que sigan, ¿verdad? De gente de Tibás que ya sabe cómo... Sepan eso, sepan eso, porque efectivamente eso es lo que me pasó. Llegan a hacer la clásica pregunta. ¿Y cómo luce? ¿Y cómo era? ¿Y esto? ¿Y por dónde se fue? Bueno, vamos a hacer una ronda y ahorita volvemos, ¿verdad? Pero vamos a ir a buscar al elemento y recuerde poner la denuncia en el OIJ. Y yo, ah, me está diciendo que me meta un edificio cerrado en la zona subterránea donde yo sé que se ponen las denuncias. Sí. Para ir a exponerme al COVID-19. Ajá. Ah, ok, ok. Ahí veré cuándo voy. Muchas gracias, oficial. Yo te puedo decir dónde es y si quieres yo te acompaño porque podemos ir a ver si te atiende el mismo que me dijo a mí. El de la contravención. El de la contravención, sí, sí. Ah, bueno, y para que al final yo dé una declaración de lo que me acuerdo y luego el MAE me dé una copia del papel, un certificado de participación, ¿verdad? De participación en el mundo del AMPA. Un certificado. En el mundo del AMPA como cliente. Y con sello, sello del Poder Judicial y todo. Ajá. Y no te, y no, una pregunta, ¿no te cago por haber puesto resistencia y haber sobrevivido al asalto? Creo que la cara que tenía cuando el MAE vio que yo casi le respondo con lo de la denuncia del OIJ, no quiso hablarme más porque sabía que ya le, porque casi, casi, casi digo algo. Cuando el MAE me dijo, y bueno, y vamos a buscar al elemento, pero usted tiene que poner la denuncia del OIJ. Entonces yo nada más lo volví a ver con cara como de... Sí, 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 gracias por las buenas noticias. Con mi paño acá, todavía en la jupa, yo, ok, ok. Eso fue el jueves en la... Todo esto pasó en el transcurso de las 9 y 9 y 15, 20 de la noche. Luego viene la segunda parte del servicio de atención pública, que es la ambulancia. Llaman a la ambulancia, la cual no llegó a los 20, 25, 30 minutos de esperarla. Está ahí. No llegó. No llegó. Entonces la vecina, la esposa de don Jorge, vuelve a llamar para preguntar que qué putas pasó a lo que dicen, es que las únicas disponibles están por León 13 y están ocupadas. Sí. Si quiere, se aguanta, pero puede demorar una hora. Sí. Sí, pobrecitos, porque ellos, yo sí sé, esa, esa sí es una... Que no es su culpa, de verdad es que están... La gente de la Cruz Roja sí es una... es un puta purecillos. No, no, no es su responsabilidad, ellos realmente sí están ocupados. Los policías sí es una charlatanería, a ver a cuatro huevones llegando ahí, pero bueno. Sí, sí. Entonces luego me dice el vecino, así que algo le tengo que comprar algún día, un queque, una pizza o algo, me dice, madre, si usted quiere yo lo llevo en el carro a algún hospital. Ajá. Entonces aquí viene la segunda parte de la historia, que es, vamos a un hospital público en épocas de COVID-19 para quedarnos cuatro horas esperando a que me atiendan, exponiéndome a virus y otras enfermedades y frío y hipotermia y otro montón de cosas mientras me estoy desangrando de la cabeza. ¡Hum! O mejor pagamos plata y nos vamos a una clínica privada que está por aquí cerca y no voy a decir cuál es, pero empieza con U. No vas a decir cuál es porque no te patrocinó. No, de hecho yo los patrociné, técnicamente yo los patrociné. Entonces el vecino me dice, vamos ahí, porque la verdad es que, además yo quiero hacer dejando a este pobre vecino esperándome horas de horas afuera de emergencias en un hospital público, menos, ¿verdad? Entonces, dado que me estaba ofreciendo, llevarme ahí cerca, yo dije, vámonos ahí cerca. Llegamos. Viene el vecino mío, yo vengo a la par con un paño ensangrentado, a lo que el guarda de la entrada de esta clínica nos dice, primero se me lavan las manitas, por favor. Como quien va entrando al súper, ¿verdad? Entonces tengo que ir con el paño acá haciendo equilibrio en la jupa a lavarme las manos en el fregadero que tienen allá afuera, porque en la pura entrada tienen un paño. Con ese frío de la noche de jueves con neblina, yo lavándome las manos allá afuera. Luego tengo que pasar por el conteo de temperatura, porque ni a putas, ¿verdad? Mi temperatura puede andar más arriba o más abajo, lo que sea. Entonces, para lograr pasar, tenía que pasar por el filtro de la temperatura. Una vez que paso la temperatura, hay que ir a un mostrador. En el mostrador está la hijueputa más antipática y más sin sentido de humanidad que he visto, porque la madre literalmente que me ve a mí llegando con un paño en la cabeza a este lado. Me dice, pase muchacho, tome asiento. ¿En qué le puedo servir? Me responde. Y yo... Bueno, este... Bueno, estamos en un hospital. Sí, empanada no vengo a comprar. Yo digo... O sea, yo no vendría acá con la jupa abierta y un paño ensangrentado a decir, no estará abierto la sudita para comprarme un cafecito, ¿verdad? Yo a eso no iría. Sí, como el baño, ¿dónde está? El baño, exacto. Sí, sí, sí. Como para limpiarme la sangre. Y no sé si tienen por ahí, tal vez algún lugar, un lugar donde tengan como una aguja y un hilo para... ¿Qué tal un sitio donde...? Bueno, ahí, no sé si habrá una costurera abierta acá que me pueda ayudar más rápido y eficiente que ustedes, ¿verdad? Entonces, la muchacha, como quien está vendiéndole a uno un seguro... Ya sé, ya sé cuál es el ejemplo. Una MAE que ofrece alquiler de carros. La que atiende en un negocio de renta car. La misma actitud. Una actitud así como completamente, ¿verdad? Necesito primero los datos, necesito su tarjeta, necesito esto. Entonces me dice, bueno, entonces sería 40 mil colones de la consulta. Y yo, pero consulta, esto es una emergencia. Sí, pero es que pasa por consulta médica. O sea, como quien llega a decir, necesito que me hueves los huevos un rato porque me han estado doliendo desde hace dos días, entonces ya eso vale 40 mil pesos. Por ahí casi, casi, bueno, es que no, no se ve porque... La verdad, y eso sí hay que reconocérselo, hicieron un buen trabajo estético porque casi ni se ve. Un buen trabajo de costurería, digamos. Un buen trabajo de costura, hicieron un buen... Es que es una universidad privada y es un hospital, exacto. Entonces ellos no pueden llegar ahí como... Como, ¿dónde le hicieron esta costura? Ah, en tal... Ah, guau. Fue un zigzag a doble punto, una cosa ahí muy bien hecha. Sí, sí. Muy bien hecha, ma. O sea, yo creo que ellos usaron una de esas viejas máquinas de coser, las Cantador. Para no decir la marca, las Cantador. Las Cantador. Y para hacer... ¡Córtale, córtale! Mejor di... ¡Córtale! Cantante de muy... Bueno, entonces estoy en la clínica esta cuyo nombre no voy a decir pero se encuentra como más o menos en el límite entre Tibas y Moravia y empieza con U. ¡Uy, sí, sí! Ajá. Entonces, este... Me piden todos los datos. Empieza. Nombre. Número de cédula. Correo electrónico. Ya cuando llega por la tercera pregunta yo pienso Señorita, usted se da cuenta que yo estoy con una herida abierta en la cabeza. O sea, usted no sabe si yo tengo una contusión cerebral. No sabe si me estoy a punto de desmayar. Probablemente me está diciendo nombre y yo Javier me... Y ahí quedo. Probablemente estaba con... De que no me acordaba de nada, estaba inventando. Perfectamente pude haber puesto correo electrónico Pablo Pérez, arroba... Sí, yo creo que en ese tipo de lugares lo que hay que hacer es... Vea, hagamos una cosa. Le voy a dar mi número de tarjeta de crédito. ¿Ok? Esa es la información que usted necesita y esa es la información por la que usted, señorita, está preocupada en este momento. Entonces, le voy a dar mi información para que cuando pase a otro plano de existencia porque caiga... Al menos ya me pudo cobrar. Entonces, exactamente, al menos ya me pudo cobrar y ya pasa a segundo plano, ¿verdad? Entonces, aquí está mi firma. Ahora sí, me llama alguien que me pueda atender y le paso los datos, no sé, en un papelito. Con sangre, tal vez, así que me... De haber sabido que me iban a intentar asaltar y me iban a pegar con una cacha en la cabeza habría tenido una tarjeta con todos mis datos para ya dársela de una vez, ¿verdad? Pero la próxima vez haré eso. No se preocupe. Para eso es la tarjeta de negocios. Sí. Para eso sirve ahora, hoy en día, la tarjeta de negocios. Pero darla con el tipo de sangre de una vez y con el número de tarjeta, hasta el código de seguridad que viene atrás, todo hay que darlo ahí en la tarjeta. Exactamente, que se llama tarjeta de negocios versión hospital. Tarjeta de negocio para el hospital privado. Para el hospital. O puede ser una tarjeta de negocios que tenga un raspa y gana, que no raspe... Solo en emergencia. No raspe esto a menos que sea una emergencia. Sí, y él más ahí llegue, la señora... Claro, eso es otra, ¿verdad? Le estoy dando mis datos y la más está. Seguro en frío le tenía los deditos dormidos a la muchacha. Lo que gastaron en costureras para cráneos, se lo ahorraron en secretarias eficientes. Luego de que me piden nombre, apellidos, correo electrónico, número de celular, para que en el celular me llegue un mensaje de la confirmación de la cita. Para que al correo me llegue la confirmación de la cita. Yo, ¿cuál puta cita? Es una emergencia. La cita que... Su cita será en cinco minutos. Ajá. Entonces, la madre es súper seria, como en un rentacarro, ¿verdad? Me agarra la tarjeta, la pasa por el puto voucher. Ya cuando ya el voucher, ya sale del datáfono, ¿verdad? Ya está el voucher acá, que dice aprobado y todo, y me lo está dando. Ahí sí se viene corriendo al mejor estilo de la chinita de Kill Bill, cuando le corta la jupa a uno de los más de Zain Kill Bill, que viene caminando... Se viene una enfermera corriendo y ahí sí, automáticamente... ¡Ay, mi amor! ¿Qué me le pasó? Pase, don Javier, venga. Automáticamente soy un ser humano otra vez. Yo creo que en el sistema hay un botón que dice... Cuando ya tiene todos los datos y la tarjeta tiene un botón que dice tratar bien. ¿Tratar bien? Y se traen a la enfermera más cosi, más cosi, pero linda, mi amor, cosito, muñeco. Me dijo, muñeco, cosito, divino, mi amor. Qué linda sangre, qué hermosa herida. Qué sangre más linda y la herida está súper bonita. ¿Verdad? Que ya se te ve la ropa con esas manchitas, déjásela así. Era como una mezcla de dama de compañía de Jacob con tia Florita, mire. Fue una mezcla ahí muy interesante. Qué valiente que sos. Luego, don Jorge, que ya nos hicimos amigos, don Jorge antes de que me llame la enfermera me dice, ma, pregunte qué le van a hacer porque eso se lo cobran aparte del valor de la consulta. Eso es aparte. O sea, pregunte por el presupuesto estimado lo que le van a hacer. Muy bien. Entonces yo ya voy con... Esa va a dar una jopa. Vas con un golpe, pero también a preguntar con las preguntas. Yo siento que todo ese despiche que me pasó me ayudó a mantener mi cabeza en funcionamiento para asegurarme que no había daño neuronal. ¿Verdad? Porque pensé tanto. De esas varas que yo dije, no, de fijo no tengo ningún daño cerebral. Por dicha, esto es una vara superficial. Entonces me pasan, me acuestan en la camita, mil luces. Por alguna razón, un hospital que cobra 40 mil colones por una puta consulta no tenía suficiente iluminación en la sala de emergencias para iluminarme esta zona de la jopa. Tenemos mejores luces nosotros aquí para este programa que tenían ellos. Entonces, en esta clínica privada tienen que traer a uno de los enfermeros con un celular para estar también dando luz extra sobre mi cabeza. ¡Con un celular, man! Oiga, si hubiera llevado la puta, qué lástima. De haber sabido, me llevo las hijueputas estas. Claro, y tal vez te hacen un descuento. Diez veces mejores luces. Porque de fin, un semana me cobró la batería. ¿El celular? Por supuesto, por supuesto que te la cobró. Luego empieza la otra y empieza a decirme, bueno, si está grandecita, creo que va a necesitar unos cuatro punticos. ¿Verdad? La enfermera cosita. ¿Cuánto valen tres? Ya usted estaba con eso. Yo me jopo. Bueno, ¿y qué pasa si los extendemos más y hacemos tres? Va a necesitar cinco puntitos. Tres. No. Cuatro y dividimos el costo. Cuando me dicen eso automáticamente, yo trato de hacer un chiste. Bueno, quiero decir algo antes de que me empiecen a tratar para que vea que también estoy en todas mis facultades mentales, me podrían decir cuál es el presupuesto de todo lo que me van a hacer. ¿Verdad? De una vez, yo ahí acostado con la jupa abierta, me dice, entonces empieza la otra ya, le cambia la actitud, la enfermera cosita automáticamente es, eh... Guarda la aguja y todo. Ah, es de los avaros. Ya empieza este, traigan las grapas. ¿Verdad? Y son grapas compradas en la universal. No, hombre. Ni siquiera son de las quirúrgicas. En pequeño mundo. De peque. Sí, yo me fui muy arriba, sí, sí, sí. Entonces, me empiezan a decir, no, no decimos la universidad, pero basuríamos a los que no tienen vela en el entierro, ¿verdad? Sí, pobrecitos, esos no tienen nada que ver y ahí los metemos. Pobrecitos. Entonces, me dicen, no, solo vamos a cobrar los insumos. Es como decir, la mano de obra no se cobra. Ay, puta, muy agradecido. Puta, qué generosidad, ¿verdad? En ese caso, aquí tengo un hilo, aquí tengo una guja. Verás que me traje estas luces, también. Entonces, me dicen, este, bueno, sería nada más el costo del hilo, los guantes, la guja y la anestesia. Muy bien. Digo yo, ¿cuánto cuesta la anestesia? Y me dice, tanto. A lo cual, yo respondo, cósame esa jupa sin anestesia. Puta anestesia más cara y qué necesidad es la tuya de castigarte más como para que nunca se te olvidara que no tenías que recibir la cacha del arma con la cabeza. Lo cierto es que ya tenía medio dormida la jupa para que entonces ya más dolor no, si te dolía. Para la anestesia me van a pinchar y para la cocida son cinco pinchazos, bueno, cuatro. Entonces, para esa gracia mejor me aguanto, hubiera sido aguantarme uno más cuatro, cinco. Sí, sí, sí. Mejor me aguanto cuatro. Sí, sí, sí. Pero decime una cosa. Claro, a lo vikingo, ¿verdad? Si la anestesia tuviera... Nada más muerda el paño que andaba y nada más, verdad, sí. Si la anestesia te hubieran dicho, bueno, le echo cinco rojos de anestesia como si fuera gasolina. Ah, bueno, sí. Si le hubiera dicho, bueno, hagamos una vara para que, ya quedó que usted pasó la prueba de que sin anestesia, entonces hagamos una cosa, le echo cinco rojos de anestesia y no llamo al anestesista. Sí, ok, ok. Le hubiera dicho que sí. O que en lugar de inyectar fuera de estilo spray. De spray. La silocaína en spray. Bueno, toda esta silocaína en spray que vale cinco. Tres cuartas. échesela. Como es como un topping de la atención médica. ¿Topping? Echale ese topping. Eso se manejó como topping. Eso es así. La anestesia se manejó como topping. No, en realidad, en realidad yo fui, no le ponga, no le ponga tocineta. No le ponga tocineta. No le ponga tocineta. Pero es que la hamburguesa viene con tocineta. No, tocineta. Pero es que se llama tocinetoburguesa. No quiero... Quítele la tocineta, quítele la lechuga y uno de los pedazos de pan. Yo nada más agarro el de abajo. Exacto. Con el pan de abajo, exacto. Sí, 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 no ando presupuesto para ese topping. Yo dije, yo no estoy esperando un enderezado de pintura completo. Solo quiero que me cosan esta vara y yo me encargaré de lavármela y cuidármela en el transcurso de los próximos días. No se preocupen, ¿verdad? Entonces me hacen y luego me dice le recomiendo estas pastillas para el dolor y la inflamación que es básicamente acetaminofén. Sí. Eso lo conseguís en cualquier lado y luego me dice y le vamos a regalar este antibiótico porque no sé si vos sabías que la cacha podría estar como sucia, ¿verdad? Entonces para evitar eventuales infecciones. Sí, podría tener cráneos de otros cristianos que ese día también forcejearon con el asaltante, ¿verdad? Sí, sí, qué asco, may. Sí, caspa y esas varas. Sí, sí, de hecho yo pedí que me dieran un antibiótico anticaspa también y me lo regalaron, ¿verdad? Sí, claro, apagando esta plata y me dice que me está regalando esa vara para quedar bien los hijos de putas, ¿verdad? Y una vez cuando ya voy saliendo viene otra vez la enfermerita Cosi ¡Mi amor! ¡Mi amor! Vea, es que se me olvidó tomarle la presión. ¿Cuánto vale? ¡Esa fue! ¡Me volví Pablo Pérez! Automáticamente empiezo a decir ¿y cuánto vale? Hasta empecé a hablar así y todo. ¿Y cuánto me va a cobrar por la tomada de presión? Y dice no, no, eso está incluido acá, es que como entró tan rápido y estaba tan mal usted y yo estaba tan mal en el momento en el que entré igual me hicieron lavarme las manos y pagar primero y todo pero ahora todo el mundo está preocupado por mí. Bueno, y entonces le dijo que era gratis y usted dijo tómeme la presión. Sí, la cual estaba más baja de lo normal por razones misteriosas como que qué tal haber perdido sangre haberse llevado un susto de la mierda y a ver y recordemos que yo estaba esperando comida porque tenía hambre. Ah, sí, claro. Estamos hablando de dos horas en las que no había comido después del suceso porque ya eran las once. ¡Ish! ¿Verdad? Y todo para regresar acá con la cara embarrada tenía una minivenda que me pusieron acá tengo los puntos y hambre y de repente estaba me preguntan ¿qué pasó con el arroz japonés? Mi vecino el otro el que vive acá lo recogió y se lo comió. Tres minutos después el hijo de puta la hijeputa moto llegó estoy aquí en la casa estoy calentando mi arroz para comérmelo me llega un mensaje al teléfono ¿qué te pareció la comida? entonces esa fue la historia yo estoy aquí relajadísimo y mi carro está allá afuera digo yo dice Ricardo que que no es random puede ser aquel carajo que confundía Medina con Pérez entonces el malo que dice es que que me confundieron o sea que querían quería usted exacto que querían conmigo y entonces que eso es otra posibilidad no porque el malo llegó y te dijo suelte el celular pa ¿qué dijo? ¿cuál fue su interacción? deme todo deme todo y creo que fue después dijo el celular deme todo el celular y no le agregó pa no recuerdo no el pa fue aquí sí sí el pa el pa fue la cacha en la jupa el malo no se refirió a vos de ninguna manera ni pa ni señor ni nada ni carepicha nada no sé está muy neutro no sé señor oficial usted me está pidiendo datos que en una situación así como que uno recuerda ¿verdad? o sea cualquiera que haya sufrido un ataque ese tipo puede dar fe de que difícilmente recuerda ciertos datos es más te lo pongo así podría salir de ahí un programa para temas ajá podría salir fácilmente una especie de celebrity aprendiz pero en lugar de celebridades ratas ajá con entrenadores para ratas sí 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 un saludo para la madre creo que de apellido Córdoba que aparentemente se les pilla que escucha la paja para darle contenidos a te demás ¿ah sí? sí sí viste que salió un documental sobre Badoo y Aira no no sé hace cuántos episodios se habló sobre Badoo en la paja nocturna y ahora resulta que te demás nos están monitoreando y están copiando nuestro contenido ajá 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 dirigido por Donald Trump la rata más grande que hay en este momento y y y y el entonces bueno quería cerrar con te demás porque estamos en la parte de los robos ajá entonces había que había que cerrar con el el robo o sea lo irónico de todo esto es que ajá el rata no me robó nada este hospital me robó un total de 60 mil pesos y te demás nos va a robar probablemente una idea hoy lo cual significa que hoy es un día de pérdidas pero sigo contento porque no perdí lo más importante pero pero esto va a causar problemas porque la rata no se llevó nada no y y el hospital si se si se llevó la plata pero la rata entonces que ahora que hacen los del hospital le tienen que dar parte de esas 60 robos a la rata ahí viene la tercera parte involucrada ajá albino vargas ajá el cual va probablemente a meter ahí ya su sindicato ajá pelando por los derechos de la rata de la rata porque la rata es la que no está viendo nada no está viendo nada de esta cadena de esta cadena de crimen organizado entonces probablemente albino empieza a meter manillo ahí la próxima semana albino se mete en lo que sea siempre que pueda ser dirigente sindical oiga que fuerte bueno y y que te parece si a la una eh si la hora con nueve minutos comenzamos el show digo si querés claro claro de hecho vea vea es más voy a arrancar ya aquí en este preciso momento ajá pero eso sí antes de arrancar con esta accidentada dispar entiende disparatada 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 emisión de la paja nocturna de hoy sírvase el presente el presente informativo recibos de agua aumentaron por teletrabajo y no por error de facturación dice AIA acueductos y alcantarillados sostiene con su argumento que las personas teletrabajan sentadas en la taza del interior vaciando el tanque cada dos minutos ya que cuando están en la oficina ni siquiera los dejaban ir al baño encuentran en basura objetos de Star Wars que valen medio millón de dólares una pareja de Inglaterra escarbó en las bolsas de basura que su vecino les dejó en su canasta y contenía los juguetes de la saga de Disney se cree que el vecino se deshizo de todos sus juguetes coleccionados por décadas inmediatamente después de perder su virginidad a periodista de CNN se le abre pestaña de Pornhub un montón de veces cuando presentaba resultados de elecciones esto puede tener varios subtextos para entender número uno todo el proceso electoral gringo es pornográfico la felación simboliza a Trump pidiendo reconteos y finalmente el sexo violento es una metáfora de lo que le está haciendo Biden a las elecciones y en una noticia similar Mark Meadows jefe de personal de la Casa Blanca da positivo por COVID-19 y Donald Trump su jefe da negativo de USA 2021 activista Greta Thunberg le dice a Trump relájate Donald irrespetuosa el magnate estrella del aprendiz pidió que detuvieran la mejenga cuando Joe Biden empezó a golearlo la activista Thunberg le pidió a Trump que se relajara con su modo característico moqueando y gritando pruebas arqueológicas halladas en Sudamérica indican que las mujeres también casaban en la prehistoria arqueólogos machistas del mundo manifiestan que las lanzas eran rosaditas arqueólogos machistas también alegan que casaban con flechas pero previa autorización del marido a menos de un mes de haberse estrenado nuevo edificio de la asamblea legislativa se agrieta y se hunde arquitecto que diseñó el inmueble se defiende diciendo que lo hizo de manera que representara a los diputados de la asamblea cuadrados cerrados feos y que se les mete el agua y los ingenieros también se quitaron responsabilidad diciendo que a mí me contrataron para hacer un edificio a prueba de grafitis y protestas nunca me dijeron nada de la lluvia según ncr noticias el estado de wisconsin le exige a trump 2.1 millones de colones colones si quiere recontar los votos según el titular del medio digital trump pidió donativos para lograr su sueño como si no andara ese menudo debajo de la peluca trump contrató a la misma gente que hizo la pasada teletón de artistas porque sabe que esa es la suma máxima que recaudan doña eugenia cartín está triste porque reprete le pagará solo 8 millones de colones por el uso de su imagen esto dista mucho de los 70 millones que solicitó y solo le alcanzaría para 3.8 recontos de votos en wisconsin después de 4 días de incertidumbre Joe Biden es elegido presidente de los Estados Unidos el resultado electoral le da la presidencia a Biden pero con una mayoría republicana en el senado es decir un presidente tratando de gobernar con una oposición conformada por un montón de locos descerebrados y que van a tratar de bloquear todo lo que haga o sea copiaron el modelo de gobierno lo cual significa que somos potencia mundial papá y esto es la paja nocturna vital antes de dormir con Pablo Pérez y Javier Medina humor inteligente para público inteligente si una de dos la paja nocturna si nos escucha en otros países no es lo que parece y esto viene siendo ahora si la paja nocturna y así suena la pajería que está ahí la pajería suena bien en verdad suena como la pajería de pajería menciona jauría de lobos si está bonito pero lobos pajauría lobo sí porque la otra opción sería pájaros pájaros y pájaros no 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 pajaritos somos una sociedad que todavía no ha superado utilizar el término pájaros para referirse a un sector de la población y no quiero no quiero malos entendidos no lo digo por ustedes ustedes claramente sí sí pero para evitar acuérdate que nos escucha otra gente entonces de esa pueden luego andan diciendo que estamos ahí pero a un pájaro el vocabulario luego sale alguien por ahí es es sexista eso es sexista eso se está burlando de la gente gay y ahora con Biden no pueden estoy seguro que ustedes eran unos fascistas vos crees que con vos que crees crees que con Biden las cosas mejor en tomillo por supuesto a partir del 20 de enero se acaba el COVID se acaba la pobreza se acaba la miseria se acaban las guerras se acaban los republicanos así está se acaba Fabricio Alvarado y todo va a ser bello y color de rosa como cuando Charlie asumió el poder no no me diga y oiga este porque somos progre Tommy pero usted sabía que Joe Biden había sido como acusado como de que o sea como que estaba metido ahí en todo el ya el asunto del Me Too y todo ese barrijo eso es para que vea que somos inclusivos eso es fake news eso sí es fake news that's fake news no me diga fake news te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa sí sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión no sabes qué significan las competencias laborales blandas no pues en la página nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más en educación continuacr.com podés darle forma a tu perfil profesional el curso cómo hacer mi primer currículum para pájeres y compañía es gratuito y está compuesto por un pre-test el contenido una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un post-test todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y vale agregar fiel pajero del programa Ricardo Sandí matrículate ya enviando el texto soy pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral ¿dónde la estás colocando ahora? ahorita la estoy colocando en el mismo lugar de siempre pero ya ahora sí la estoy colocando un poco más abajo ok colóquela ahí mientras yo la coloco yo la voy a colocar un poco más arriba ¿está bien? dale así dice cuando me están cosiendo yo no sé esas son preguntas que tienen de Instagram ok viene doncorleone.hason lo estoy leyendo como suena no sé cómo se dice posiblemente jason don-corleone.hason porque es con j jason no tiene tilde entonces es jason jason perdón sí buenas pájeres tengo una paja pregunta ¿qué ocurrirá con sonidos de la reforma ahora que van a bloquear la señal celular de las cárceles? esa es una buena pregunta querido doncorleone.hason ¿qué ocurrirá con sonidos de la reforma? no sabemos de hecho ni siquiera es una sección oficial ¿verdad? o sea no no es como sonidos sonidos de mi tierra y ahí empezaron a salir los de la versión reforma sí como ya dije sonidos de mi tierra y la reforma forma parte de nuestra tierra desgraciadamente sí pero digamos para esta creación de contenido o sea nosotros nosotros les llevamos a ustedes contenido que se roba temas que exacto en este caso todavía no se lo ha robado creo yo pero le estamos llevando contenido que de alguna manera hola Córdoba el proveedor el ojo ojo ese toque te de más ojo ese toque el proveedor de servicios de contenido de sonidos de la reforma es un proveedor externo entonces nosotros necesitamos de ese proveedor para entregar la sección ¿quién es el proveedor? básicamente son privados de libertad de la reforma y los que tienen un call center ¿verdad? entonces si esos privados de libertad no nos entregan este contenido nosotros no podemos llevárselos a ustedes entonces para saber para contestar la pregunta de Heizón ¿qué va a pasar con los sonidos de mi tierra versión cárceles? digamos la palabra la bola la tienen los privados de libertad ¿cuál es el contenido nuevo que nos van a entregar para entregarle a ustedes? mala hierba nunca muere en el momento en el que el negocio de llamar desde la cárcel se vaya al carajo por esas disquebloqueadores que van a meter ahí de señal lo que van a hacer es que van a jalar un call center y van a tener alguna cochera en algún lugar y van a tener a las ratas que estén libres asaltando pero remoto eso es lo que va a pasar van a mudar el call center va a ser como todos los call center que se fueron a la India cuando era más barato con la diferencia de que ahora es de que ya nos bloquearon acá llegó el bloqueo de señal entonces vamos a ir nosotros a donde tengan la señal creo que perdón creo que tu micrófono necesita hacerse un poco véanme la mano así colocarlo ahí está ya 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 sí este man eso 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 tienes toda la razón pero me pregunto yo ¿qué más barato hay que que el área de la de mediana seguridad de una cárcel de un país tercermundista en este caso ¿dónde más vas a llevar un call center? o sea ¿qué más barato que es hay un call center? yo sé pero pero es que aquí hay dos opciones o pagarle a quien sea que esté monitoreando esas putadas para bloquear la señal para que las desbloquee a ciertas horas ajá ya ah bueno también esa es una opción puedo pagarle al ma para que desbloquee las torres estas de bloqueo de señal puedo pegar un salacuartazo por medio de alguna rata o familiar de una de las ratas de adentro diciendo yo vivo a la pura par de la reforma y por estas varas me están cagando la señal mía lo cual se puede probar fácilmente que no pero pero van a decir y eso va a ser que por alguna ley ahí del sistema judicial que me hace ir a poner una denuncia con la jupa abierta en plena época de pandemia va a decir y va a fallar rápidamente a favor de la cárcel diciendo ah pobrecitos hay que volverles a poner el internet con teléfonos que no deberían tener ahí pero en el peor de los casos una choza en algún sector ahí escondidas y todos ahí con el telefonillo llamando desde ahí ¿sabes quién se podría quién podría poner ese recurso de amparo? Albino no bueno Célimo sí también sí de hecho de hecho sí a través a través de quién dígame a través de quién por qué Célimo podría por qué Célimo y Albino podrían meterse al asunto de las cárceles que a las cárceles que alegarían el instituto costarricense de electricidad del sindicato el sindicato no el sindicato de la gente de los empleados de la prisión ah los mismos que manejan el sindicato de la rata con el restaurante y la moto no sabemos puede ser que no puede ser que los pobrecitos los empleados de las prisiones no puedan llamar por teléfono y necesiten utilizar su teléfono pero eso se arregla fácilmente diciéndoles que parte del trabajo es que no se pueden comunicar por celular no pueden utilizar el celular en el trabajo como en muchos lados como en los otros call center que no puede usar el celular mientras trabaja solamente que aquí sí es todo lo contrario más bien aquí es mientras está acá usa el celular sí man qué mierda oiga como y si lo hacen por si lo hacen por ¿cómo se llama? telégrafo necesitan cable hay mucho tiempo si necesitan un cablecito hay un cablecito ahí para el telégrafo además imagínate una estafa por telégrafo mandando telegramas ¿qué pueden usar esos pobres para darnos ese contenido? en clave morse el contenido va a entrar algo se van a inventar no y es que también podemos hacer sonidos de mi tierra retro entonces sonidos de la reforma retro puede ser grabaciones viejas que hayan existido o mejor aún recreaciones de llamadas de viejos timos tal vez alguien no grabó el timo pero perfectamente puede darnos la historia por escrito y la recreamos por medio creamos por medio de nuestra actuación magnífica y buena tarde le llamo a Juan Esteban Elizondo le estoy llamando del Banco Nacional para renovar los datitos porque usted me suave pa suave estoy con un cliente pa no jodas estoy aquí con los datitos no sé si usted me ayuda rápidamente don Pablo como no necesito que me diga espérese un toque huepota estoy con un cliente entonces espérese un toque no perdón esa no es la clave necesito primero que me dé la clave original suya ¿qué le parece si le doy mi número de tarjeta de crédito y salimos de esto de una vez? usted se está volando de mí pa no quiero darle mi tarjeta de crédito caballero cuando usted nació caballero vea apunte no no escuche tiene donde apuntar escuche uno que no entiende 5-2 uno que no lea al cliente que cree que se está burlando y al chile se lo está diciendo de verdad ¿sabe que usted cuando nació le metieron en el culito 4-3 una llave se coma mierda y usted le está dando todos los datos y el madre no presta atención y luego el madre de Quality Assurance lo está cagando ahí en la persona oiga pa usted no se dio cuenta que el madre al chile le está dando todos los datos pa yo pensé que me estaba basureando entonces lo mandé a la mierda y el culo y algo en el culo y como el manual dice que hay que tirarles un insulto el culito yo estaba tirándoles el insulto el culito preste más atención la próxima vez no es que el rookie yo se le está dando toda la información mi número de tarjeta es 4-2 ¿sabe que hijo de puta? está bailando a mí bueno ya dejemos las preguntas ahí te parece está bien está bien cómo no para ah no que vienen más hagamos una pregunta más una pregunta más la de Adrián Acuña que es la última yo creo que para porque hay que incluir el contenido semanal que es obligatorio para incluir ¿verdad? Adrián Acuña pregunta ¿de dónde viene el término despiche o despicharse? hay que meter siempre un tema de pinga en cada programa ay si es cierto ya es obligación pero ya eso no lo habíamos contestado ya está difícil preguntarle a un mae que ha breteado editado cada episodio y también este que tiene un golpe en la cabeza ok despicharse yo pienso que ok vamos a ver yo habría que irse a la raíz etimológica de la palabra picha ¿verdad? o sea que es lo que me imagino que querían que dijéramos la picha 3.14 cha con un respeto a la audiencia no porque es para despicharse despicharse des 3.14 arce ok entonces ya se me vuelve un poco complicado entrarle a la etimología algebraica ¿de dónde viene el número? esa palabra a mí me trae trauma porque la primera vez que la dije me pegó una de mis tías ¿cuál? despiche despiche sí porque porque estaba siendo bulleado por unas ratas en un parquecito y no sé qué fue la vara como que quisieron hacer un chiste sobre mí y yo había escuchado a mi hermano mayor que una vez para responderles les había dicho uy sí que es piche y claro y yo voy voy con el mismo fuerza hombre para decir uy sí que es piche y cuando digo que es piche viene llegando mi tía la cual me escuchó con ese vocabulario y ahí mismo frente a todos me arrió entonces fue muy humillante de que estoy tratando de responderle estos bullies lo bulleé a la tía me bulleé a mi tía al mismo tiempo trauma de tenía 8 años usted sabe que le pegue la tía al frente de los bullies que le pegue la tía al frente de los bullies y que le diga después ahí le mandan esos madres que están agañando o que incluso se vaya a decir no cómo hablan los chiquillos de hoy en día de dónde sacan esas palabras y los hijueputas que son los más mal hablados sí señora tiene razón esos más son unos chiquillos de hoy en día son una cosa ahí que no se sabe no sabe dónde entonces tengo trauma con esa palabra pero vieras que yo me he preguntado lo mismo pequeño de dónde viene yo recuerdo con despiche yo recuerdo una vez un panameño que teníamos por compañero en el colegio el profesor de electricidad era muy cristiano el panameño en Panamá no se dice que despiche y el panameño como ya nos escuchaba hablar así entonces el panameño en media clase dijo algo como uy que despiche con el profesor ahí y el profesor era cristiano o sea era cristiano y entonces no nos permitía decir malas palabras pero estrictamente y el panameño llega con toda la calma al mundo pero lo dice así como te estoy diciendo delante de toda la clase y entonces nosotros nada más nos agarramos así la cabeza y se levanta ese rocoma emputadísimo chompipe se llamaba no me acuerdo como le decían don chompipe perdón ya ya descansó digamos porque ya estaba ya estaba viejito descansa en chompipito en el cielo de los chompipas y chompipe dice que le pasa carraquilla que le pasa carrasquilla era el panameño carrasquillo era el apellido que quiere que lo mande a la dirección y era que roco más emputado fue puta y nosotros y se despichó el profe no mentira y pensar que ahora es el título de un show de comedia de un comediante nacional mainstream yo creo que de ahí vendrá la palabra de ahí vendrá el interés de adrián el adrián es un fan del mae y en lugar de preguntarle a él nos quiere preguntar a nosotros porque tiene miedo de que luego diga algo malo del mae y el mae lo queme sacando el screenshot al mae cuando le escribió por privado es eso será no o tal vez este mae es espía de temas quiere que les hagamos un chistecillo con la palabra despiche porque de fijo va a promocionar alguna cosa de este comediante que tiene un título cuyo título principal es se despichó y quiere usarnos a nosotros para sacar la creatividad que ellos no pueden sacar adrián no te vamos a responder entonces no hay respuesta otro día o por medio privado por medio por privado y le mandamos la factura del chistecillo y así está la cosa yo le cobraría cuarenta mil para ir recuperando la vara de la vara de la clínica por la pregunta le cobro cuarenta mil por responder la pregunta técnicamente digamos pero bien ya con fuentes un ensayo como de unas diez páginas bien despichadas que barato mae cuarenta robos por un ensayo de diez páginas es más de lo que te pagaban en la media docena por guión es más claro que es más no le estoy cobrando más de lo que me pagaban por eso no jodas por eso pero el mae quiere exclusividad con la media de una hora aquí a pato canal siete este mae quiere una exclusividad de la información y la etimología de despiche bueno si es que es un trabajo de investigación requiere más bret exacto con el otro nada más tenía que pensar en los estereotipos que le gustan al pueblo en cambio con esto es más más complicado hay que cobrar más bueno recuerden este catorce de noviembre a las ocho de quitir quítame la música del piano perdón sí nada más para que sepas el segmento de la paja pregunta 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 nos pueden escribir no solamente pajeros en vivo que están hoy aquí acompañándonos sino también cualquier pajero que nos quiera escribir desde las redes sociales instagram facebook twitter o directamente a info arroba la paja nocturna punto com cualquier pregunta es válida si la pregunta es muy pasada muy irrespetuosa sepa que la vamos a ignorar pero cualquier otra es más que válida y si no sirve va a salir en la paja si no sale en estos momentos es porque a veces ocurre ciertas cosas que impiden leerlas pero que quedan en cola ahí quedan en cola las preguntas y finalmente perdona pero la paja pregunta llega a ustedes cortesía de educación continua CR del instituto virtual de educación continua educación continua es el patrocinador oficial de la paja pregunta es que tiene todo el sentido no estamos promoviendo la educación y la información aquí uy si está bonito está bonito han pasado meses y no hemos puesto oficialmente que ya un segmento venga propiamente presentado por lo que yo no sabía era que había ganado el concurso don Ricardo había ganado el concurso entre todos los oferentes todos los demás oferentes de patrocinar una sección completa si que ahí los patrocinadores fueron es que más los correos administrativos yo no los leo si no y es que los que estaban concursando por esta cuña acá era el servicio este de entrega de comidas el restaurante el arroz y la clínica esta privada oiga entonces de ahí yo creo que el más el más el más el que da un mejor ejemplo contra Lampa es Ricardo entonces yo dije que quede Ricardo muy bien el resto sí entonces pero tenés razón ah vos te preguntaron de administración de ventas y todo el mundo agarrándose ahí ah no no estaban peleando y al final yo llegué yo dije yo decido esta vara pum y ahí quedó así me gusta en realidad lo que hicimos fue que tiramos un dardo a donde estaban todos los candidatos y ahí por suerte pues ahí quedó sí y recuerden entonces que el curso cómo hacer mi primer currículum vita para pájaros y compañía es un curso que usted puede recibir apúrese pero ya a partir de la otra semana es dos mil colones el precio al 6037-5362 y ese curso es completamente personalizado con Ricardo Sandí dándoles una asesoría una vez que cumplan el pretest y el contenido y posteriormente el posttest una belleza la paja nocturna no nos casamos con nadie pero le tiramos a todos polémica polémica yo estoy feliz de verlos a todos la verdad porque la verdad es que oiga sí ha sido una experiencia fea y la verdad es que estoy contento de verlos a todos hasta verte a vos puedes creerlo sí 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 me di cuenta porque llegué y ponte una vez que eres una vibra sí 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 o sea una cosa de igual yo no puedo tomar apenas terminemos yo sabes que voy a hacer verdad tomarte una vibra este es mi sábado no hombre eso me fue joder mi sábado es ver un especial de lucha libre lucha libre mientras como cereal porque ni a putas voy a pedir algo para comer ahora yo de verdad te pido comida a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana pido el almuerzo de una vez eso es lo que voy a hacer bueno gente esto fue la paja nocturna a vivir toda la antes de dormir que he dicho que Medina está vivo muchísimas gracias por acompañarnos bienvenidos bienvenidas a todas las personas nuevas genial ustedes son un público maravilloso excelente me encantan son mi público de podcast favorito en vivo y muchas gracias por existir gracias por existir excepto excepto no Daniel ya ok Daniel te perdono Daniel él tuvo una sugerencia y yo me apropié de ella y la desarrollé Daniel en nombre en nombre mío te perdono Daniel porque solo porque voy a perdonar solo porque como a Medina le cuadraza ahora el catolicismo y en el catolicismo hablan de eso de perdonar entonces te perdono Daniel no importa te vamos a tomar cualquier otra recomendación que tengas en el futuro como si no hubieras hecho ¿qué parte de que el periodo de rabia me entra mañana? la horrible recomendación que hiciste ¿qué parte de que el periodo de rabia me entra mañana no entendiste? ok ¿vos crees que voy a estar promocionando el perdón mañana? no sé no mañana yo voy a estar maquinando posibilidades de volverme a encontrar ese hijueputa por aquí sí eso es lo que voy a estar pensando vas a volver a pedir arroz japonés voy a empezar a pedir arroz japonés como trampa y ahí afuera armado peor que todos los Trump supporters que andan ahí caminando por Georgia y por Nevada con armas voy a andar así con mi gorra roja y todo make the bus great again make the bus great again chicos tenemos este 14 obviamente obviamente la otra semana 14 de noviembre 8 pm estamos otra vez en vivo en un programa que espero yo que no ocurran más situaciones este que nos hagan pues improvisar contenido como lo que ocurrió hoy y tendremos el programa en vivo y en directo una vez más y ahora con novedades dígame cuáles son las novedades Pérez claro porque siempre es guionado es una novedad para mí que sea siempre guionado cero y otra cosa el costo durante solo noviembre va a ser de 2000 colones cuota mínima oígame solamente los durante noviembre así que estábamos con la estrategia ya me acordé la estrategia de lo novedoso es como te demás cuando está promocionando contenidos para las viejas pero las venden como nuevas exacto exacto entonces un producto nuevo de Taco Bell que siempre son los mismos sigo de putas ingredientes pero lo hacen en un orden distinto antes era con chile dulce y cebolla ahora es con cebolla y chile dulce ahora decimos que va a ser cuota mínima de 2000 colones o lo que tenga gusto como contribución voluntaria y mae váyase de Jupa Pérez esta vez lo vamos a hacer el sábado el sábado 14 de noviembre va a ser los sábados nuevo horario los sábados y no solo eso puede entrar gente vamos a tener gente internacional al chile en cualquier parte del mundo siempre que se conecten pueden entrar si pueden depositar vía SIMPE móvil bueno no internacional no tiene que ser con Paypal perdón Paypal internacional Paypal internacional o SIMPE móvil nacional eso lo pusimos nuevo para que pueda la gente que nos ha estado constantemente preguntando hey si yo vivo en Singapur donde puedo como hago para entrar a la paja nocturna bueno el la zona el GMT o sea la zona horaria el global Usos horarios Mundial nada que ver el global mundial mundial time éxito es es menos 6 entonces usted nada más averigua la hora en Singapur y también nos nos hablaron de Dubai yo no sé si son este árabes no son los que los que los que dijeron si ya me cansé darle plata a Choche quiero darle plata a la paja tenemos gente de Japón donde hacen arroz tenemos gente de de muchos países que quieren entrar a la paja entonces ahora lo pueden hacer porque estamos estamos oigan estamos vía virtual usted que nos escucha con en este momento nos escucha escucha nada más nuestras voces tenemos una novedad para usted este programa además de escuchar solo la voz puede verlo en video en YouTube que opina Melvin de todos estos cambios oh wow ya vea entonces la razón por la cual estamos haciendo todo esto es para innovar para hacer cambios porque usted que me está oyendo en este momento por YouTube o usted que me está oyendo por cualquiera de sus plataformas favoritas de podcasting usted puede formar parte del selecto público en vivo que se escucha así y se ve así bueno no excepto Stephanie que está toda mejor la quito está toda yo poniéndola como el público que está gozando y está disfrutando vamos a poner la próxima esa camarita como aquí ya para que se vean así como es que no sabía cómo colocarla porque pensé en algún momento pero qué hago qué hago no la ponemos aquí a la parte de esta entonces tenemos tiempo lo que sobra es tiempo y vida oiga muchísimas gracias eso fue la paja nocturna vital antes de dormir yo soy Pablo Pérez uno de los autolocutores de la internet posicionando la voz desde aquí yo creo que también la hago desde aquí que es lo normal o la hago aquí que es donde me jodo la garganta ¿qué te parece si hacemos un ejercicio de posicionamiento de la voz ¿te parece? ok porque estaba un poquito incómodo hoy de pensar de que tengo que hacer el santoral y no quiero que la gente aquí se confunda de que me voy a volver panderética luego de lo que me pasó entonces tal vez una manera de sobrellevar el santoral pero que no nos lo tomemos tan en serio es haciendo voces graciosas y yo decidí ser Nicolás Mora de Betty la Mea ¿te parece? y así hacemos un ejercicio para ir a la gente está bien ok pero sigo odiando esta sección Pérez no sea Pérez no sea llorón no sea llorón no sea llorón Betty no sea llorón y el mundo entero y el mundo entero ahí está y bueno yo diría que que sería una especie de agradecimiento a los pájeres pájeras no solo por acompañarnos una semana más sino también porque estoy acá Santa Sandra Chaco le gusta el pan de bolillo pero también el de Melcochón Melcochón Betty Beato Vilches Arturo te salvaste que ganó Biden ya tenés que saltar un muro inmigrante Santa Caterin Rodríguez las plantas están muy secas mejor vayas y las y Ríguez Beata Anderson Noy el autor de cuentos de apellido Cázares tenía por nombre Bioy salió Santa Bertalia Cruz un día le vamos a regalar un gato y le va a poner misifús Beata Borraseamparo Toma whisky tequila un loco todo junto lo liga con Guaro Santa Crisia Rojas ya pasó a ser el exagerador de la media docena ¿te diste cuenta? se queda corto cuando sale la gritónata con hojas se queda corto San Daniel Delgado ahora viene Michael Jordan ¿quién? ¿quién perdón? San Daniel Delgado verá qué vergüenza pero con la discam nos quedamos de aparado cuando va a la playa venga pa' que sienta la brisa para celebrar el gane de Biden se puso la tanga de Leopardo tiene goma de cumpleaños y por eso hoy está muy cansada esto fue La Paja Nocturna el podcast original del que copian todos los demás podcasts en este puta país ustedes son un público excelente esto fue La Paja Nocturna yo soy Pablo Pérez nos vemos la próxima chau nos vemos nos vemos recuerden cuidarse ustedes y el mundo entero traten de mantenerse adentro del portón cuando pidan comida exprés no se queden al otro lado de la acera y con el COVID espero que nos mantengamos todos a salvo una semana más nos escuchamos el próximo sábado chau 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 Gracias por ver el video.